Se retira las cosas y se le dice una, dos, tres, cuatro veces ¡No levanta! Pásenle, pásenle por favor Pero no No, nomás levanté esta y me la arrebató y se te llevó dos locas Pero para que se la levanta tú Mande Nosotros tenemos la facultad Pues si tiene la facultad deberá de quitar todos los sanguis que tiene ahí en la esquina A todos, a todos, no nada más a ellos Todo el pendedero de ropa que tienen esas personas Ahí quiero con mi director Ya hablé con él, y se hace pendejo Pues si tú eres trabajador de él, te invito a que lo hagas en presencia de todos los que están aquí Sí, apóyenos, sí, sí, porque no es la primera vez No es la primera vez A ver, te acompaño, vamos a hacerlo Vamos a hacerlo Pues vamos, vente No es la primera vez que haces sus tonterías Sí ¿Qué? Para darle la mariza aquí Y no se quite, y no se quite Mucha gente prepotente, cabrona Antes de la Asamblea Popular en contra del gasolinazo Y no es la primera vez, con eso ya son dos veces Y estamos apoyando a toda la ciudadanía, ¿ok? Vale, aquí estamos para apoyarlos No, sí, aquí estamos señora, para apoyarlos No nos ha tocado verlos, pero ya lo vimos ahorita Vean cómo está tirado ahí Los propales, sí No, ya es la segunda vez, ya basta de tanta tontería Señor presidente Señor presidente Fernando, mire nada más otra vez Su dolido trabajo Sus trabajadores Ahí está la prueba de que Tulancingo va cada día peor Estos son criminales Esta gente prepotente Que no tiene derecho a estar ejerciendo ese tipo de trabajos Gente prepotente que no tiene educación Y es la segunda vez ya Y aquí mismo ¿A ustedes como bien les perjudica en algo esto? ¿No, verdad? Entonces ellos no tienen ningún motivo por qué reclamar en frente La señora también que está en el puesto de al lado Igual se porfó prepotente Apoyando al usuario malagradecido y corrupto Porque es una falta de educación Y si le vienen a molestar algo, llame Llame porque esto es bueno para nosotros Y para ellas para que lo saquen Porque no es la primera vez Porque así como usted tiene derecho Este puesto tiene derecho de poner ahí afuera Usted tiene derecho de estar aquí Y se da cuenta Hay muchos puestos que tienen su mercancía afuera A esos también deberían de quitar Y si no, y si de regresa No le conteste Nada más nos llame Usted no le conteste nada Que le hagan lo que quiera Usted no se pueda con ellos Llegamos nosotros aquí Antes de que se apague Dame una entrevista para Fernandito ¿Qué pasó señor Fernando Pérez? Presidente municipal Sabes que eres una basura Deberías de atender Y checar todo lo que está en Tulancingo Ya hablé con el secretario Porque tú no me das la cara Y él prometió Meter manos en el asunto Aquí en todo esto Que se les dé un trato digno a ellos Y el director de mercados Más bien Igual No da la cara No hacen su trabajo como es Ya les dimos una minuta Ahí con ustedes Y no hacen nada Pero nosotros vamos a tomar cartas En el asunto